...llamado 3 y 4 y operar únicamente con la 1 y la 2, a pesar de que se tiene un porcentaje de utilización bajo, es recomendable no eliminar 3 y dejar simplemente en operación 1, porque con un crecimiento del número de ofertas que deben ser encambladas, podemos tener una mayor respuesta para satisfacer la necesidad del cliente. Hay otra propuesta que involucra aspectos de mejoramiento para los tres procesos que fueron explicados al inicio, pero esta propuesta aún sigue en evaluación debido a que no solamente involucra las mejoras que se pueden hacer en el proceso, sino que juega un papel importante para las estrategias del mercadero, debido a que es una nueva presentación de la oferta en donde no se haga uso de bolsas flyover o de fundas de PVC, sino que simplemente se haga uso del mismo sticker promocional que se está manejando, con algunas variaciones en cuanto a su tamaño y a su grosor, de tal forma que sea este sticker el que una al producto grande al producto pequeño que va a ser encamblado como oferta. Y pues también que debe pegar el código de barras para la identificación. La importancia de estas propuestas es que son viables para mejorar el servicio y la competitividad de la corporación colombiana de logística, son una guía al momento de que la corporación colombiana de logística desee implementar esta metodología en la familia de productor y no se une de la empresa manufacturera o cuando desee implementarlo en las otras empresas manufactureras para los cuales ellos trabajan. Finalmente, como recordarán, el objetivo específico involucra recomendación para el Departamento de Higienes de la Industria. Es muy importante la participación del tutor temático y del tutor metodológico de Ingeniería Industrial en el seguimiento o del progreso del avance del proyecto de grado, pero es importante también que el tutor temático de las carreras simultáneas se involucren distintas reuniones de tal forma que la verificación de estos avances sea en conjunto. Muchas gracias por participar. ¿Por qué hay algunas ocasiones en las que ellos tienen tanta demanda que reciben, se ve la acumulación en la hora transportadora que comunica al ser dado con el termo encogido? Entonces, por eso existía esa alternativa de adicionar el horno de termo encogido para dar mayor respuesta a los procesos que están haciendo en la humanidad. Pero lo que les digo ahora es que los promotivos de costo y de vida que no se presenta todo el tiempo ese problema, entonces ellos no. Sí, pero ¿por qué se da la acumulación? ¿Se para el horno o se dañan las veces con la temperatura? No, no hace todas las simulaciones, queda cuando existe el horno de termo encogido que acelera el proceso del ensamble de las ofertas, de la madre del termo encogido, entonces el horno de termo encogido no es suficiente para dar respuesta a esa simulación. ¿Y con ajuste de temperatura de lo que anda no puede mejorar eso? Esa es la propuesta que se encuentra bajo el estudio en el ingeniero de productividad y donde se va a hacer el galantero de línea para que no se presenten las simulaciones en la barra de termo encogido. ¿Qué horno? No puedo, pues decir, más a la simulación. No, pero es como de un metro de... Sí, son unos formos pequeños, por lo tanto la capacidad pues es muy limitada y es fuerte que se presenta la simulación cuando hay dos estaciones del ciudadano. Hay que escoger que hay un gobierno que es una gran problema, pero es lo que hay en un mes de... Pero en este momento ellos pues no, no están dispuestos a los unidosos, sino que quieren hacer la modificación dentro de los recursos que tienen disponibles. Gracias. 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 Aplausos. 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 Aplausos.